El delincuente de Bolivia no existe en nuestra norma legal, no existe, no sé si en otros países existirá, no sé, parece que está loco el tipo para pedir ese tema. Los delitos son particulares, él está denunciado por los hechos de corrupción acá en Bolivia y estamos esperando simplemente la extradición y ya está solicitado. Ahora, si él cumple una condena, una pena en Estados Unidos, luego de eso se viene acá a cumplir su pena como corresponde. No puede existir esa situación de que yo voy y me entrego, allá me juzgan y suelten a Yanine, no, cada cual ha cometido delitos particulares, personales, en la cual tienen que ser juzgados acá en Bolivia como corresponde, no existe. Bueno, él lo está viendo de un chantaje o no sé, se hace ahora a las víctimas y eso, como le decía, en la norma legal que tenemos acá en Bolivia no existe y no conocemos y no vamos a dar prioridad a eso, vamos a exigir que se cumplan las leyes como corresponde. Ese señor tiene que pagar por todos los hechos delictivos que ha cometido acá en Bolivia, no, hay mucha gente que está sufriendo por culpa de eso. Vamos a esperar, por eso que nos autorizan la extradición, pero no con ese convenio, no bajo ese argumento ni tampoco bajo ese chantaje que él está queriendo poner.